¿Qué es lo que se extiende a los que se extiende a los que han extendido por otras guías esta información que vamos a dar? Que se extienda por otras guías a quien se tiene que extender y demás. Porque todos sabemos que los tentáculos de algunas personas que están donde están son enormes, son muy largos y por supuesto tienen su trascendencia y se dimensionan en los medios de comunicación. Todos sabemos por qué. La rueda de prensa que comenzamos se hace como dos exmilitantes del Partido Socialista, que todavía no lo somos. Hay un recurso todavía puesto. No tiene nada que ver con el ayuntamiento y quiero que quede bien claro, muy clarito, el que no hay que mezclar los asuntos internos de las organizaciones políticas con el ayuntamiento. No hay que contaminar ni intoxicar la institución con las diatribas, conflictos que pueda haber dentro de una organización política, en este caso la del Partido Socialista. Y no hay que llevar los problemas de donde, por eso no estamos en el ayuntamiento. Dicho esto, lo digo porque ha sido una táctica de Pilar Parra, de todos los que están confabulando toda esta trama, los que han confabulado esta trama, para perjudicar al ayuntamiento, especialmente, como es natural, hacia mí, el objetivo era yo, ¿no? Y además es curioso, porque en algún momento he dicho que a las personas debería de pasarles lo que desean a los demás. Para mí es la mejor y mayor justicia. De hecho, fíjese lo que ha pasado en el foro institucional, ¿no? Pretendían dejarme aislado y son ellos los que se han quedado aislados. Rabiosos andan por ellos, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Porque no quiero mezclar una cosa y otra. En todo este proceso hemos sufrido toda una estrategia urdida por la señora Pilar Parra, la vicepresidenta primero, que ha tomado un protagonismo terrible, lleva 20 años colgada de nuestra mochila. No la hemos visto en 20 años aquí, no más que en los plenos, como todos sabéis. Y ella ha mantenido íntegramente su actividad y su tiempo en la diputación provincial. Cosa que le hemos facilitado, pues con toda la generosidad y como entendíamos que, bueno, pues se podía dedicar, porque entendíamos, entre otras cosas, que sus aportaciones de diputación podrían ser positivas. Luego no lo han resultado tanto por esos casos que ustedes conocen de los fondos europeos y demás. Pero en el partido han utilizado la falsedad, en definitiva la mentira, con los militantes, a los que solamente tenemos que reprocharles una cosa. Y es, conociéndonos durante 40 años prácticamente que llevamos en este partido, sabiendo lo que hemos hecho por este partido y demás, no hayan sido capaces de sondear la verdad, de aclararla, y sobre todo muchos, que la conocían, no decirla. No decirla, callarla y ser cómplices de una serie de falsedades y de maldades que entendemos no son justas. Aquí estamos dos solamente. Ellos ya sabéis que van en Manala. Y según lo que toca, aparecen unos y otros en las diferentes intervenciones o ruedas de prensa que dan, sea cual sea la cuestión que van a tratar. En el partido, y ahora Juan Sánchez explicará determinados conceptos organizativos del partido, cuáles eran las funciones, las competencias de cada cual. En el partido ha habido dos personas claves en esta situación. Y yo me voy a ceñir porque se está hablando de asuntos económicos y sobre todo quiero centrar la cuestión. Una cosa es el grupo de concejales, que tiene unos ingresos, y otra cosa es el partido político. Puede tener otros o nutrirse de otros. Pero todo eso se irá viendo llegado al momento. Lo que sí está claro es que en el grupo de concejales el coordinador y tesorero, el que ha manipulado en todo momento, lo digo entre comillas, porque tendrá que decirlo, es Luis, ha sido todos estos años, Luis Moya Conde. Porque además, por paralelismo, en el ayuntamiento era responsable de las finanzas, de las cuentas también, por sus competencias dentro del área de Hacienda, delegadas y con actividad autónoma. Es decir, todos han tenido delegadas las firmas, todas las áreas, todos los concejales han tenido las áreas delegadas y firmas delegadas y autonomía para hacer cualquier cosa que estimaran oportunas dentro de sus competencias. La actitud del señor Luis Moya Conde, al que ya lógicamente, cariñosamente, no se lo puedo decir, Judas Moya, tendrá su actitud, ahora mismo es una actitud de complicidad, sabiendo la verdad, tendrá que decidir, llegado el caso, porque esto, lo suyo, en Irkilar Parra igual, pero especialmente Luis Moya, por unas connotaciones que todos sabemos. Esto, en un juzgado, se llama perjuro, y llegará el momento en que tenga que decidir entre ser fiel a Dios o a Pilar Parra y si puede más la promesa de un cargo en Sevilla político que la verdad de lo que ocurrió, de lo que ha ocurrido y de lo que, entre todos, se ha hecho. De ahí que digamos que hay una ejecutiva que toma las decisiones, un grupo de concejales que toma las decisiones, pero sobre todo hay una cuestión. la cuenta o ingresos del grupo de concejales y la del Partido Socialista. La del grupo de concejales, ahora bundarás, Juan, corresponde a esos cargos que he dicho. Hay tesorería, coordinación y secretaría del grupo. El responsable de la agrupación provincial, de la agrupación local, pues era yo. Claro. Juan Sánchez era secretario de organización y donde había también un tesorero. que por cierto no se le habrán quedado las arcas vacías, lo he dicho en alguna ocasión, lo cogimos con 50 euros por ahí o menos y se le ha quedado allí 50 y tantos mil. Pues si no, no estarían haciendo obra, ¿no? Por cierto, deberían racionalmente administrar, haber administrado esos fondos porque los van a necesitar y muchos para la campaña electoral que venga. Porque nosotros en el Partido Socialista no hemos recibido ni un céntimo de la agrupación provincial ni regional. Lo sepan ustedes. Hemos caminado autónomamente con autonomía financiera. Que son informaciones y cosas que parece que la gente el resto de concejales yo entiendo las razones que puedan tener para ser cómplices en la ocultación de la verdad porque fueron testigos presenciales. Menos mal que me queda uno capaz de decir lo que pasó. los demás han tomado determinaciones que son las que sean pero que lógicamente en instancias judiciales tendrán que vuelvo a decir cometer perjuro o seguir y seguir manteniendo la falsa o decir la verdad y poner de manifiesto su conciencia que eso de ser cristiano no se hace dentro de los templos se hace fuera fuera por los demás por las demás personas por los demás con los que nos rodean con la actividad diaria eso es un buen cristiano lo otro es un un rito dentro del templo un rito religioso y y lo único que queríamos plantear es que además de eso de lo que ha ocurrido de que esas cuentas se han aprobado en todo momento todo el mundo sabía que nosotros que además se puede hacer según los estatutos del PSOE nos lo explicará Juan Sánchez que percibíamos lo diga quien lo diga mi palabra de honor que todo el mundo sabía Rodríguez Méndez que era presidente de esa ejecutiva Pilar Parra que era vicesecretaria de esa ejecutiva el secretario de política municipal era el actual secretario general y candidato a la alcaldía por el PSOE Daniel Campos ya diciendo de política municipal todos 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 sabían de esa situación y de mi lamento por no regularla porque el acuerdo fue cuando se tomó esa decisión a propuesta de Pilar Parra que todavía no ha enseñado sus nóminas ni sus ingresos es que es curioso que diga lo que diga y luego afortunadamente hay manera de demostrar dónde está la verdad y dónde no está lo que no vamos a permitir es que manche nuestro honor hay que tener cinismo Francisco Reyes hay que tener cinismo siendo la pagadora Pilar Parra con su firma porque son firmas mancomunadas la cuenta y él aprobando las cuentas de Linares en los comités provinciales o en los órganos o en la ejecutiva provincial en los órganos competentes para ello yo entiendo que le haya pesado mucho la orden el mandato de Susana Díaz para que nos nos corten y especialmente a mí porque lo de Juan es como los los fenómenos estos males o daños colaterales que le haya pesado esa orden de cortarnos la cabeza todo por reivindicar todo eso que es el programa que son los proyectos que están pendientes que cuando dicen el secretario Daniel Campos del PSOE dice que no hay un programa el programa si es esto si todos lo sabemos lo hemos dicho aquí mil veces ese ramal vamos a empezar por lo último ese ramal ferroviario que hemos asistido ya creo que si no seis pues sí seguro que cinco veces a la reanudación de las obras de la vía y vuelvo a insistir si no hay una conexión en Badollano es una vía muerta para que sea viva hay que tener la partida económica para esa conexión con la línea central Madrid-Sevilla si no es que no se puede pasar y luego la recepción como todos sabemos esto ha dado lugar a que yo personalmente por su argumento por su opinión esvertida de cualquier manera como si esto fuese como si se pudiera jugar con las personas que se creen por encima del resto de los mortales además esas acusaciones así a la ligera sabiendo que ha habido que tiene que haber una colaboración necesaria para que eso ocurra y distorsionando la verdad engañando a todo el mundo y por eso les he puesto bueno con intención de poner una querella criminal pero cuando las querellas criminales ponen jurias y calumnias para ponerlas hay que primero interponer o poner un recurso un recurso perdón un acto de conciliación que lo dice así la ley si no la querella criminal hubiera ido derecha y directa y ahora que demuestren que demuestren donde está la razón o no como ellos no la van a admitir nunca por eso no hemos ido al juzgado que lo he dicho aquí en alguna ocasión en ruedas de prensa si hemos cometido algo anómalo porque se vayan al juzgado directamente para que no se han ido al juzgado y dije nos tendremos que ir nosotros pues ya está en instancias judiciales y el tratamiento jurídico yo lo he retado a debate público lo han eludido no sé si recuerdan ustedes cuando dije en la última rueda de prensa y en el teatro cervantes que caben más gente o en la plaza de toros si quiere con todos los medios de comunicación y sobre todo con esa documentación que nunca ha aparecido ni aparece ni la sacan ahora veremos a ver qué dicen y qué hacen a partir de ahora porque aquí tiene que salir la verdad y no vamos a parar hasta que se sepa la verdad no pueden mancillar el honor de las personas de una manera canallesca de una manera caciquil y y y y y y y y nosotros somos los que mandamos somos el aparato que yo entiendo que enfrentarse a un aparato pasa lo que pasa y las dificultades que tiene llevo haciendo 20 años y vuelvo a decir esta ha sido la tercera vez Daniel Campos me dijo hace dos años han ido han querido quitarte del medio en dos ocasiones desde Sevilla una que fue con la del campus cuando empecé con las manifestaciones del campus aquel octubre creo que fue primero de octubre en el 2004 con aquella primera manifestación en la que recuerdo perfectamente a Pilar Parra diciéndole mira lo que está haciendo este mira la que ha liado estaba hablando con Gaspar Zarríes a los escalones de nuestra querida escuela de peritos a Yana Fonso X desde entonces fue la primera vez después cuando me encierro con los sindicatos porque ya iban por tres años en que no se estaba cumpliendo nada del plan Linares Futuro y del convenio que para mí es un contrato de la Junta de Andalucía con Linares puesto que cerraron una empresa que era suya la echaron a la ruina la han arruinado ahora se está arruinando más y no son capaces de formular otras formas de gestión para que eso y ellos son por eso siempre he dicho son el perro del hortelano ni comen ni dejan y a mí me gustaría que ustedes sondearan la opinión de las empresas que hay allí en ese sentido seguro que no van a caer ningún enfrentamiento con la administración porque cuando te enfrentas a un aparato político pasa lo que pasa y es lógico y ni siquiera quiero meterla en ella pero me baso en los resultados de siete años y medio que en febrero hace ocho años de todas estas cuestiones así es que eso de que tienen un proyecto tienen un programa no, no, claro si lo arrastramos desde hace mucho tiempo pero no vais a ser capaces de reivindicarlo y cuando alguien se sale de eso porque tiene la responsabilidad porque la conciencia no me permitía seguir manteniendo mentiras promesas engaños abandonos de la ciudad dicen vamos a por este el lavarse las manos estiro pilato de 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 Ferraz ya lo sabíamos sabíamos que iba a ocurrir yo lo único que digo es que yo no he necesitado mentir nunca ni a nadie le habrá gustado más o menos mis expresiones lo que haya dicho mis opiniones mis actuaciones mejor peor acertadas equivocadas pero puedo asegurar que jamás he dicho una cosa por otra y la verdad es la que estamos manteniendo y esta es la que estamos intentando demostrar contra todo un aparato toda una complicidad de personas con intereses muy personales individuales o políticos colectivizados en defensa de cargos uno mantenerlos puestos y los cargos y otros porque aspiran a ellos y todo pues se tiene que aclarar y donde está la verdad y no después no hemos tenido que ir a juzgado para ello que ya nada más que nada más que el hecho de que no hayan ido a ellos primero estos que son ahora muy sanchistas chaqueteros que ahora digan que manzanas podridas no a lo mejor una manzana se ha salido de la caja porque hay tantas podridas que dicen al final me meten la gusana o el gusano al final me la meten por eso digo que y además el hecho de que haya terminado el PSOE aislado en un gobierno municipal en una corporación municipal y el resto además faltándole al respeto con que son recortes de recortes de retales con himnos de retales lo que sí tengo claro y cierto es que el que lo ha dicho señor Campos seguro que él no es de corte fiel si ha querido denigrar a personas y faltarle al respeto de esa manera yo digo afirmo y se demostrará que Daniel Campos no es de corte fiel seguro de corte fiel creo que se entiende perfectamente toda esta situación ha derivado en estos últimos acontecimientos pero anunciamos que habrá más acciones jurídicas si es que ya se pueden ir buscando abogados por cierto ¿quién se las va a pagar esas cosas? los gastos de juzgado y eso Francisco Reyes las van a pagar de su pecunio las van a pagar con representación de los de los públicos de las instituciones las van a pagar ¿se las va a pagar el partido socialista? ¿quién se las va a pagar? que eso al final de todo esto habrá que preguntarlo y si se consideran consideran que sus argumentos son válidos pues seguramente se andrán en derne pero como sabemos seguro que eso no va a ser así porque conocemos la verdad al final habrá que preguntar ¿quién paga eso? ¿cuántos asesores? ¿cuántos no sé qué? ¿cuántos no sé qué? ¿de dónde está? en fin porque lo mismo que han manejado determinados medios de comunicación y se han hecho publicaciones denigrantes para un medio de comunicación para calumniar para ridiculizar para evidente para hacer un daño evidente de este caso ni y todos sabemos de qué estoy hablando es que necesitan hacer eso pero si yo lo estoy retando a debate público ¿por qué no? son capaces de estar ahí que ocultan y son un montón nosotros somos no más que dos todo un aparato todo un aparato local todo un aparato provincial todo un aparato regional ¿no? te lo puedo asegurar que lo hablamos en Ferraz con él en concreto ofreciera nuestra cabeza don Francisco Reyes que es muy susanista pero que y si han llegado ese pacto a lo mejor es que confían que de nuevo se ponga otra chaqueta probablemente confían que de nuevo se ponga otra chaqueta y le hacen caso y ofrecen nuestras cabezas en bandeja la de Juan Sánchez y la mía para llevarnos bien y pasteleamos a su delegación del gobierno y a ver cómo todo esta cosa con esto lo que pretendemos es que nos investiguen a todos a mí el primero que nos investiguen a todos y a todas a mí el primero sobre todo los componentes de esa ejecutiva ¿no? entre ellos están todos los cargos incluida la delegada del gobierno que formaba parte de esa ejecutiva Alparra Luis Moya Rodríguez Méndez que nos investiguen a todos cuál es la responsabilidad en esto es que es muy fácil decir oye que es que le pagábamos claro y un artículo por ahí de los estatutos donde se dice que entre 600 y 3.000 euros pueden percibir cargos ahora lo aclara Juan que se lo sabe mejor esto pero lo que queremos que nos investiguen a todo el mundo yo quiero que nos investiguen a ellos y ya digo a mí el primero no hay ningún problema para que se determinen y se delimiten las responsabilidades que es que no saben dónde se han metido por el odio por esa maldad cómplice por esos intereses personales y luego pues como dices Juan habrá que ver si alguien más ha percibido dinero por una razón o por otra en esa agrupación y que tienen cargos actuales también eso es lo que se tiene que ver y dirimir llegado a las instancias jurídicas y donde se delimiten las responsabilidades lo que no puede ser es que nos echen a los leones de esta manera cuando ellos están también en la jungla quiero decir cuando ellos han sido actores artífices partícipes y decisivos en la cuestión y donde tiene que haber una colaboración necesaria y de pronto nosotros es que no hombre queremos que os investiguen a todos y a nosotros los primeros que no hay ningún problema ni con Hacienda ni con quien tenga que ser o es que alguien se cree que es que pues yo que tenía que hacer denunciar a mi partido porque me estaban pagando si ustedes supieran las veces que yo le he dicho a Luis Moya no quedamos en la reunión en que esto lo iba a regular lo iba a arreglar y tal ¿por qué me estás dando larga? ¿por qué me estás engañando? ¿por qué dices ahora que no hay mecanismo para hacer esto si tiene que haberlo seguro? ¿por qué me dices que son que al final son complementos dietas, desplazamientos para esa compensación económica justificada que propuso Pilar Parra se puede ser más ruin se puede ser más vil habrá mayor vileza que estas cosas y salir ahora de esta manera por eso digo que vamos a investigar dónde están las responsabilidades quién tenía las competencias y quién por narices incluida la persona que trabaja en el grupo de concejales la auxiliar administrativo que es testigo de todo esto y lo que de ahí se desprenda pues habrá que hacerlo ¿no? sencillamente sencillamente ¿qué pasa? cuando me veo traicionado y veo la trampa que vuelvo a decir hicimos el panoli yo el primero hice el panoli por creer en estas personas y al final habían hurdido una trampa que no se podía arreglar para llegar digo por lo mismo ya para llegar a esta situación por si en algún momento hacía falta ofrecer mi cabeza tener donde eso cuando la responsabilidad era ella él y ella y el compromiso de regular una situación ¿yo qué tenía que haber hecho? haberme ido y denunciar a mi partido siendo yo el secretario el alcalde y el secretario general los denuncio ¿no lo estáis haciendo bien? simplemente que se pongan en mi pie todo el mundo que lo quiera entender y demás pero esto es como lo estamos diciendo esta es nuestra palabra de honor y esta es la verdad y Rodríguez Méndez Daniel Campos todos sabían desde hace desde que ocurrió que nosotros esa aportación la recibíamos del partido se lo he dicho yo personalmente al tertuliano que dice Juan Sánchez a Rodríguez Méndez que dice que tal además que se pongan de acuerdo las fechas ayer decía que en el 2011 carajo en los otros que en el 2013 de verdad que yo no lo sé yo no lo sé no lo sé porque yo pues estaría en ese momento si era el 2013 pues probablemente pues encerrándome con los sindicatos para que 800 familias casi 780 y tantas familias de esta ciudad tuvieran su subsistencia nadie vino a encerrarse con uno un concejal porque lo ha afectado claro como es menos ¿dónde han estado cuando ha habido problemas? porque donde están los problemas está Juan Fernández no está su Facebook ni nada de eso estoy yo a la hora que sea donde sea y solidarizado realmente con quien tiene el problema lo tenga el problema lamento no haber colocado a los hijos de estos que están ahora mismo aquí o no haberlos metido en una lista los que fueron parte de la manada los lamento es que yo no puedo hacer favores ni ilegalidades y he tratado a todo el mundo por igual jamás le he preguntado a quien vota ni a quien no vota porque esa visceralidad esa exclusividad y ese caciquismo jamás lo hemos usado jamás lo he usado yo porque no me sale de dentro ni siquiera los odio y a lo mejor es y a lo mejor que tengo motivos para odiarlos pero yo me pregunto a mí mismo me digo porque no los odias como ellos te odian a ti y me respondo a mí mismo pues no soy capaz porque los voy a odiar si tampoco me sorprende esto si ahora que los veo ¿qué gano con el odio? ¿qué gano con odiarlo? lo único que tengo que hacer es demostrar la verdad y por eso lo hemos ido a los juzgados ahora mismo me he ido yo próximamente cuando acabe ese recurso es que ya han dicho que estamos expulsados pero todavía hay un recurso que tienen que contestar tan seguros estaban del veredicto que ya desde primeras dijeron esto a la calle ¿qué van a ser preocupados desde Sevilla? de liarla en Sevilla y forzar la máquina en Sevilla y Ferraz que no creo que quiera más elementos de conflicto ni para dos militantes en una ciudad de Andalucía complicarse la vida eso es lo que tenemos que lamentar desde nuestra organización lo hemos argumentado lo hemos mandado en papel lo hemos recurrido dicen que estuvieron cuatro horas esperándonos dos días pero si sabían que no podíamos estar que Juan Sánchez estaba por un motivo de un familiar con enfermedades de un familiar y que yo tampoco podía ese día se les pidió el aplazamiento dos, tres, cuatro días después o cinco no lo recuerdo y fue nuestra representante legal que hasta entonces no nos habían llamado lo mismo que no hicieron una asamblea para explicar esto porque si en la asamblea nos dan pie y nos niegan la palabra en una asamblea porque si nos dan pie al uso de la palabra pues hubiéramos desmentido toda su falsedad y le habíamos tirado por tierra todas esas injurias todas esas calumnias todas esas falsedades que habían vertido sobre nosotros a la militancia a la que quiero poner sobre aviso y a la que disculpo porque lo ignoran pero si en esa asamblea tenían que haber dicho los militantes esa última en que la suspendieron pero antes de empezar y ahí hay testigos de cual fue nuestra actitud sencillamente yo creo que fue Magdalena García la que dijo oye es que la actitud de ellos pues mira la actitud de ellos fue calladito hasta que decide la instructora y secretaria de organización actual suspender la asamblea después de los cuchicheos entre ellos nosotros calladitos en paz y absoluta respeto claro cuando la suspende pues decimos nos vais a negar la palabra porque estamos aquí lo dije yo y nos echaron empujándonos de allí de la sede de la UGT el responsable de UGT que vuelvo a decir que en lugar de estar con la pancarta diciendo cúmplase como representante del metal como representante sindical firmante él no pero si su organización sindical el plan Linares Futuro tendría que reivindicar eso defenderlo y no sumarse y meterse en el pesebre para ver si podemos ir de concejales en las próximas elecciones la política se ha convertido en un modo de vida y les puedo asegurar que otros dos personajes o tres que salen ahí en esas ruedas de prensa estaban obsesivamente locos por entrar en una lista han elegido el peor momento yo lamento no haberlos propuesto pero es que consideraba que no eran y ahora me doy cuenta de que acerté que no eran óptimos para estar aquí y ahora me doy cuenta y ahora me doy cuenta de que no eran las ruedas de prensa y ahora me doy cuenta de que no eran las ruedas de prensa